La Biblia Azteca, la arquitectura sueca, la vecina correcta, llevando una vida chueca. Si juegas con la técnica y el parafraseo, en el coliseo notarán la falta de práctica. Mejor pide un deseo, cultivar lo que planteo. Prometeo, prometió amor, fidelidad en el patio de recreo. Tocaré el piano, formando mi primer grupo de rap. Eso ni yo mismo lo creo, lleno de inconformidad. Canta, va, en busca de la felicidad, rapia, va. El sonido llegó tarde por cobarde, me subestimaron en el festival. Hoy día estoy con efecto iniciando el documental. Esto se llama Vitinas de Fantasía. Empezamos. 2023.